Así que bueno, este es el primero de los videos de fabricación de partes de metal Voy a tratar de hacer la parte interna del ducto hasta acá atrás Y ver cómo puedo hacer para que se venga para adelante Y se una a la parte donde estaría la entrada de la toma de aire Básicamente lo que quiero es una pieza como esta Con esta forma, digamos, que tenga la pestaña ahí salida Cosa que después la chapa de la que viene acá se apoye sobre esa y pueda yo soldar ahí Pero bueno, vamos a ver cómo queda el conducto ahí Ahí estaba haciendo una pequeña probita de pliegue Con el martillito y la morsa, queda bastante bien Serían 12 centímetros Y acá tenemos 13 centímetros Queda una pestaña así, una pestañita así Serían 6 centímetros y medio O sea, acá la altura del ducto es 6 centímetros y medio Y la pestaña así la voy a dejar un poquito más larga Que acá tenemos 2 centímetros y medio La voy a dejar por lo menos 4 centímetros ahí Para conformar la pieza vamos a empezar desde la pestaña Seguido por esta línea y después nos vamos a ir para abajo Hasta acá Ahí we got Hasta acá ¡Vamos! 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 Bueno, más o menos, ponele. Acá va piña. Ahí va. Esto quedaría una cosa así. Después tengo que trabajar la parte de atrás para que el ducto siga, digamos, hasta la parte de atrás. Pero bueno, ahora lo quiero puntear ahí, así ya lo puedo manejar un poquito mejor. ¡Vamos! ¡Ah, boludo! Se me cayó en las gafas y se me rompieron, mira. Tengo que estar con el hambre, boludo. Boludo, para meter la rueda es un barro esto. Lo que voy a tener que hacer es conseguir un gato nuevo que levante más alto y levantarlo del chasis directamente y no levantarlo de la parrilla. del pantógrafo, porque cuando levanto el pantógrafo se levanta todo y me cuesta un huevo meter la rueda. Así como lo veo, estoy muy, muy justito, boludo, ¿va? No. 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 que más me preocupa en realidad después acá tengo que fabricar una pieza acá lo que quiero lograr es que este piso venga haga la curva esa y llegue hasta donde estaría la boca de aire y ahí como que quiera enderezarse me explico el tema es que no sé si hacerlo derecho así después una tapa así triangular acá o medio hacerlo así un corte en diagonal y que según así medio en diagonal acá abajo me entendés todavía no sé cómo encarar eso por ahí me parece que lo más fácil es hacer una tapa triangular acá con la forma es así y dejar la boca a partir de acá porque la iba a dejar a partir de acá para aprovechar esa línea pero esa línea después la escondemos al carajo no pasa nada la trate de martillar ahí un poquito plancharla un poquito y lijarla pero no se escuende así que va a quedar ahí me parece voy a ir sacándole material a esto ahí fuera de cámara rapidito para ver si lo logro encajar espero no cagarla bueno ahí está bastante aproximada de lo que necesito no tiene del todo la misma forma pero si estamos bastante más cerca de lo que necesito así que de abajo para arriba la voy a ir punteando un puntito cada tanto vamos a ir acomodando la toda para que quede joya después acá bueno esto esto va a estar todo adentro de guardabarro así que acá puedo jugar como yo quiero siempre y cuando no deforme mucho el panel no bueno más o menos el límite de la rueda lo tengo acá y ya sé más o menos que a esa distancia de la rueda tengo libertad para trabajar en todo lo que es el buche entonces vamos a sacar la rueda y me voy a poner a soldar y 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 me y y y que bueno y y suspensión del auto como he visto que lo utilizan pero por lo general lo hacen cuando es un auto con un diferencial redondito porque tiene la forma redondita la uñita no quedó del todo firme y no me convencía así que los puse allá en el soporte frontal del pantógrafo a ambos ahí quedó súper firme quedó sosteniendo todo me lo compré porque me tenía la bola inflada boludo tenés que andar con tacos llanta y gilada encima están en el nivelcito más bajito se puede levantar realto esto pero ya mete miedo boludo si ya está recontra alto y ahí me puse a hacer la costurita está donde la costura hizo el de esta pieza que estaba punteada nomás con tres puntitos y ahora estaba por soldar la pieza esa acá en posición puntear a ver cómo queda bueno voy a ir punteando de abajo para arriba más o menos desde ahí y vamos a ver cómo queda hace la cagada del cielo esto y 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 Ah, estas gafas de mierda Se me rompieron, me está cagando la vida Ah, maestro chapista Si quieren aprender a soldar con autógeno les recomiendo un canal Roberto Sena Taller 50 años de experiencia papá, capo equipo Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau 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 No queda tanto como yo me lo imaginaba, igual el centro de la rueda está acá, así que de acá. Bueno ahí ya estuve haciendo algunas costuritas, primero hice puntos y después mandé costuras en algunas partes falta todavía, pero bueno igual no quería puntear toda la pieza porque quiero ver de encarar el tema de terminar el ducto, es muy posible que lo corte más o menos por la mitad para bajar esta pieza y que encare más para abajo todavía, siguiendo lo que es el círculo de la rueda. Ahí ya estaba viendo con este pedazo de cartón que vendría a ser como la rampita de entrada a la toma, la estaba apoyando acá y ya me estoy dando cuenta que es muy poco espacio, o sea ahí queda bien, o sea le hago la forma circular que siga la misma línea esa, ahí y queda, me entendés, pero no sé, no me convence boludo, o no sé, la verdad que no sé, voy a tener que poner la rueda de vuelta, bajar el auto de vuelta y medir de vuelta a este círculo a ver si puedo agrandarlo más o no, igual ahí ya más que suficiente, una tomita de aire de ese tamaño. En algunas partes como que voy re bien haciendo la costura y después me mando cada cagada boludo, mirá eso. Después bueno, venía bien con el tema de puntear, esperar que se enfríe, eso estuve viendo luego en el canal de Roberto Sena que cuando lo calentaba yo nunca lo había notado en realidad muy bien, pero sí es bastante zarpado, si vos punteás acá y después de punteás acá, cagaste fuego porque se pandea todo, en cambio si vos vas avanzando punto a punto, punto a punto y acomodando que la chapa no se remonte y fijándote que no se tuerza mucho, dejando que se enfríe y que se acomode, va como loco. Así que fui haciendo eso y quedó relativamente bien para hacer la primer chapa que sueldo entre sí, quedó bastante bien te dio, che. Así que bueno, primero de los videitos de esto voy a ir haciendo unos cuantos de esto a medida que tenga ganas de ir sacándolo. Me están por llegar las partes del Falcon así que capaz que cortamos esto un toque y le mando un poco al Falcon, por lo menos para arrancar con lo que es seguir sacando zócalo y empezar a soldar eso. Así que bueno, espero que les esté copando como está quedando esto y nos vemos en el próximo video. ¡Caballete, boludo, al fin, basta de levantar los autos con tacos, con palo, con basura, boludo, ahora voy a poder barrer el piso, mirá, todo el espacio que hay. Nada, dejaste de joder, boludo, es otra cosa, es otra cosa. Me faltó plata para comprar los otros dos, pero bueno, tiempo al tiempo, papá, tiempo al tiempo. No, 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 no.